Buenas noches, soy Reymundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle la investigación y análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Y como siempre le compartimos nuestras redes sociales para que nos sigan Facebook, X, Instagram, Reds y TikTok, arroba mexiquense TV y arroba Raimundo Tenorio. La semana pasada los integrantes de la Junta de Gobierno de nuestro Banco Central, el Banco de México, decidieron ajustar el nivel de tasa de interés de fondeo diario a 11% y con ello muy posiblemente el inicio de un ciclo de bajas desde el nivel más alto que podríamos haber visto en muchos años. Sin embargo, el ajuste llegó en momentos en donde la inflación aún sigue muy por arriba de la tasa objetivo del 3%. Pero quién mejor para analizar y explicarnos este tema y otros más que Carlos López Jones de Tendencias Económico-Financieras. Buenas noches, Carlos. Raimundo, como siempre, un gusto platicar contigo. Efectivamente, pues acabamos de ver un ciclo alcista de tasas que las llevaron hasta 11.25, creo que fue muy alto llevarla tan arriba. Y bueno, pues todo lo que sube tiene que caer, ¿no? Una mala noticia para ahorradores porque estaban recibiendo un interés muy elevado, pues por sus ingresos que tenían en el banco. Y una buena noticia para quienes piden prestado. Todas las tasas van a empezar a bajar. Como bien lo señalabas, este es un proceso que durará por lo menos 2024 y 2025. Carlos, fueron ocho meses de este nivel de tasa de interés que difícilmente podremos volver a ver, salvo mejor opinión tuya. Pero desde luego, esto genera lo que se conoce como un diferencial, es decir, un spread entre lo que le ofrece el inversionista invertir en instrumentos en pesos y en instrumentos denominados en dólares. Este spread era muy alto, ¿cómo lo ves? Muy alto, impresionantemente alto, 6%. Hay que recordar que la tasa en Estados Unidos está en 5.25. En México estaba en 11.25, ahora está en 11 por ciento, que sigue siendo un spread muy alto. México se mantiene como el país con grado de inversión que paga la mayor tasa en el mundo. Por eso estamos viendo un tipo de cambio por debajo de los 17 pesos al mayoreo y podría seguir bajando hacia los 16.20, 16.30 incluso, porque estamos pagando una tasa muy alta del 11%. Además, hay que señalar otra cosa, si en este momento alguien invierte en un papel de largo plazo conforme la tasa vaya bajando, pues el precio del papel irá subiendo, va en contra. Si esperamos que esto pase y los extranjeros esperan que esto pase y dicen, bueno, pues ahorita invierto, gano con la apreciación cambiaria y gano con el mayor valor del papel, entonces México se convierte en un imán de inversiones como ha sucedido en los últimos 18 meses. Por eso vimos que el tipo de cambio pasó de los 20 pesos a 16.60 al día de hoy. Carlos, de las preguntas que me llegan previas en el programa, me dicen, bueno, oiga, si las tasas, estas que denomina usted los financieros activas, es decir, las que se cobran por los créditos que solicito, sea tarjeta de crédito, hipotecario, corriente, etcétera, ¿llegaron también entonces a su nivel máximo? Yo creo que sí. Es muy probable que en los próximos meses empecemos a ver que tanto la tasa pasiva como la tasa activa, esto es lo que yo le ofrezco al ahorrador, como lo que el banco le cobra a quien pide prestado, empiecen a bajar de forma moderada. Es una muy buena noticia porque, por ejemplo, el sector automotriz, el 70% de los autos nuevos se compran con crédito. Más o menos pasa lo mismo con casas. En el sector, por ejemplo, hipotecario, habíamos visto tasas del 11,5 o 12%. Podría regresar al 9 o al 10%, como las vimos hace un par de años. Las tarjetas de crédito son una locura, esperemos que bajen porque están en niveles muy altos. Y para las pymes, bueno, veremos tasas de interés más bajas en los próximos 18 meses. Actualmente la tasa está en 11. Podríamos verla a finales de este año sobre 10, yo creo, por lo que ha señalado la gobernadora de Banco de México y probablemente hacia niveles de 8,5 o 8. Si todo sale bien en 2025, no sería una cosa extraña verlas ya hacia niveles del 8% a finales del próximo año. Esto quiere decir, Carlos, que tú, obviamente en tu grandísima experiencia ves que este ciclo que podría iniciarse de bajas, ¿tendría que coincidir la próxima decisión de ajuste con alguna decisión del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos? Así es. La próxima reunión es en mayo, tanto en México como en Estados Unidos. Ahí no vemos cambio en la tasa de interés. En junio es la próxima reunión, tanto de la FED como de México. Y hay que señalar algo, un mecanismo muy interesante que tienen en la FED, que son unos puntos donde los integrantes con derecho a voto señalan en dónde ven la tasa en las próximas reuniones y eso le ayuda mucho al mercado para ver de qué tanto es la baja que se espera. En México no tenemos ese sistema de puntos y hacen bien, porque de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno Banco de México hay dos que no podrían llenar esos puntos. Hay tres que sí saben hacer las cosas muy bien. También está la señora Irene Espinosa, está el doctor Jonathan Hill, está la gobernadora de Irene, la doctora Rodríguez, pero los otros dos integrantes no sabrían muy bien qué hacer con esa tasa de puntos. Y bueno, ahorita lo que tenemos en el mercado financiero mexicano es que hay quienes ven la tasa en 7, hay quienes la ven en 8, hay quienes la ven en 9% a finales de este año. Yo creo que dos o tres bajas más al ritmo de la FED. Una reunión sí, una reunión no. En junio, septiembre y diciembre mandaron la tasa a 10, 10.50, sigue siendo una tasa de interés muy atractiva, pero evidentemente las personas ya se pondrán a pensar, bueno, qué más puedo hacer con mi dinero, y eso empieza a reactivar la economía, que yo creo que es muy bueno. Claro. Carlos, un segundo tema que he preparado, evidentemente, contigo, es esta decisión que se tomó en el Pleno de la Cámara de Diputados apenas hace unos días de modificar la Ley General de Protección Civil y Riesgo de Desastres. ¿Qué lectura tienes, mi querido Carlos? Bueno, vamos a abrir un poco más de contexto a la gente. Todos recordaremos que México contaba con el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, donde la recaudación de impuestos, pues un porcentaje del IVA y ESR, se destinaba a este fondo que la Secretaría de Gobernación utilizaba cuando los estados y municipios así se lo pedían, era una declaración de emergencia. Estábamos hablando de sequías, de huracanes, de tormentas, y evidentemente el gobierno federal entraba en apoyo de los estados de la república. Ahora decirle a cada estado que desaparece el Fonden, nunca supimos en qué se gastó realmente, pero decirles a partir de ahora, ustedes tienen que hacer sus propios ahorros, me parece que no es correcto. Vivimos en una república donde el gobierno federal tiene que apoyar a quienes enfrentan una desgracia. Ejemplo, Otis, este huracán que devastó Acapulco. ¿Cuánto se requiere para Otis? Pues alrededor de 100 mil millones de pesos. ¿Cuánto recibe Guerrero? Pues 50 mil millones. O sea, no hay manera de que Guerrero ahorre suficiente dinero para un siguiente Otis. ¿Cuánto cuesta un terremoto en la Ciudad de México? De 300 mil a 400 mil millones de pesos. Pues estás hablando de más o menos 2, 3 años de todo el presupuesto. No hay forma de que la Ciudad de México, que es la entidad que recibe más dinero del país, ahorre suficiente dinero para enfrentar un terremoto por ella sola. Y creo que los mexicanos no somos así. Los mexicanos somos muy solidarios y cuando nos dicen, oye, hay un desastre en Nuevo León, hay un desastre en Quintana Roo, en Veracruz, pues entre todos nos organizamos y vemos qué hacemos. Yo creo que ese debería de ser el espíritu de la República y entre todos, una vez más, crear un fondo de desastres naturales que seguramente nos va a hacer falta. Ahora bien, en esas responsabilidades justamente financieras, de prever en sus presupuestos, estados y municipios, ¿hay riesgos entonces también de que no tengan, por ejemplo, para pagar las primas de seguro, que sería, por obviedad, pensar en que lo hagan? Esa es la primera opción. Otra opción va a ser que obliguemos en las legislaciones estatales para que todos aquellos que tengan, por ejemplo, una propiedad en la costa, pues estén preparados para huracanes, tengan un seguro de huracanes, pero habrá muchas personas con bajos ingresos, como ha sucedido en Acapulco, que no tienen esos recursos. Le doy un dato que es escalofriente. Antes de Otis, en Acapulco, había 21 mil cuartos de hotel disponibles. Hoy hay 8 mil cuartos de hotel disponibles únicamente. Hay 13 mil cuartos cuyos dueños o no tenían el dinero o no llevaron a cabo la previsión y en este momento no se pueden reparar, no están operando. Y estás hablando del 60% de infraestructura hotelera de un cuarto con una gran tradición. ¿Cómo los podemos ayudar? Bueno, pues a través de préstamos blandos, a través de apoyos, a través del Fonden. Hoy en Acapulco no hay drenaje suficiente. Sabemos, por ejemplo, que en las playas de Rosalito y de Tijuana hay una gran cantidad de problemas de contaminación de las playas. necesitamos apoyar a todas las entidades cuando tienen problemas. ¿Cómo le van a hacer esas entidades? Es realmente preocupante. Porque como lo han señalado muchos ambientalistas, México tiene una gran cantidad de riesgos. Sequías, inundaciones, deslaves, huracanes, bueno, de todo. Sí, sí. Carlos, algo que ocurre en esas desgracias desafortunadamente positivo es que la solidaridad de los mexicanos, de todos nosotros, es inmediata para apoyar a esas zonas en desastre. Pero me sorprendió que en esta ley también se haya, pues prácticamente, son palabras mías, condicionado la solidaridad a que las coordinaciones estatales y municipales de protección civil den el visto bueno para que nos volquemos en esa solidaridad. Sí, son cosas inenarrables. No lo puedes entender. Vamos a suponer que el día de mañana, Dios no lo quiere, hubiese un terremoto en alguna ciudad del país y queda medio destruida. Yo creo que lo que menos vamos a estar pensando es en burocratismos de que la coordinación estatal de seguridad le dé su visto bueno a las señoras que se están preparando para comprar víveres en otro estado o para las personas que quieren donar o que quieren mandar agua o lo que sea, ¿no? Realmente son burocratismos sin sentido y demuestra una vez más que quienes están legislando no están pensando en temas que realmente le preocupan a la población sino en temas que le preocupan a Palacio Nacional. Es decir, hay que desaparecer el fondo de desastres naturales que nadie pueda pedir una auditoría, borró ni cuenta nueva, no queremos auxiliar a nadie en que se gastó ese dinero y pues a partir de ahora que cada quien se aplaste con sus. Dado que es materia presupuestal, mi querido Carlos, entonces pues ya se hará cuestión también de trámite por mayoría simple en la Cámara de Senadores, también con Morena. Sí, eso no tiene el mayor trámite, por lo menos hasta junio de este año la invitación a todos es salir a votar, que el abstencionismo no nos gane y así como se quitó el Fonden, así se puede recuperar el Fonden en una próxima legislatura, como por ejemplo está sucediendo con las estancias infantiles. Ya las dos candidatas dicen, una dice vamos a tener cuidado otra dice vamos a regresar a las estancias infantiles, lo mismo, ¿no? A lo mejor ya no se llama Fondo de Desastres Naturales, a lo mejor ya se llama Fideicomiso para Problemas Grandes, yo que sé, pero sí se puede regresar, esa es la buena noticia, pero por el momento no se puede regresar, habrá que esperar una nueva legislatura, un nuevo desastre y ver si quien llega a la presidencia tiene la empatía suficiente para decir cómo les ayudamos a otros estados en desgracia. Pues ojalá y esta vulnerabilidad que acabas de describir justamente por nuestras condiciones geográficas, pues nos hagan este 2024 tener la menor cantidad de fenómenos naturales adversos. Lamentablemente no va a ser así, sabemos que ahorita estamos en el niño que está provocando una gran cantidad de sequías y después viene la niña, otro efecto ambiental y bueno, se esperan huracanes de muy alta intensidad, ya estamos viendo categoría 5 en las costas mexicanas, como por el caso de Otis, muy probablemente vamos a ver algo similar en los próximos 2, 3 años, por eso hay que ahorrar, por eso hay que prepararnos, recordarle a las personas que las coberturas para grandes problemas, ejemplos, sismos en la Ciudad de México es muy barato, inundaciones o temas de huracanes en las costas es muy barato, revisar nuestras pólizas de seguros, porque pues no hay de otra. Así es, la prevención. Sí, la prevención. Carlos, no sabes cuánto, te agradezco mucho el tomar tiempo en esta semana y te mando un abrazo hasta donde te encuentras. Muchísimas gracias, Raimundo, como siempre, tu órdenes. Gracias, amigo mío, buenas noches. Bueno, pues por un lado, la decisión de Banco de México de bajar su tasa de interés podría todavía no impactar en bajar la velocidad de la inflación y por otra, la decisión, como usted escuchó, de los legisladores de Morena de cancelar el apoyo del Fondo Nacional de Desastres que podría meter en muy serios problemas a gobiernos estatales y municipales tal y como acabamos de escuchar la voz autorizada de Carlos López Llón. Vamos a una breve pausa y regresamos con más cuentas claras aquí en Mexiquense TV, canal 34.2. Gracias.